Secretaría de Cultura desmiente información que aseguraba que su titular, Rafael Tobari de Teresa, había fallecido. El funcionario se reporta estable y continúa en observación en el Hospital Central Militar. Acción Nacional en el Senado condiciona que primero debe salir en la Cámara de Diputados la Ley General de Trata para luego aprobar las reformas en materia de uso medicinal de marihuana, cuyo dictamen ya tiene consenso en el Senado. Suprema Corte de Justicia de la Nación valida el artículo 242 del Código Penal del Distrito Federal que castiga a conductores ebrios o bajo el influjo de alguna droga que ocasionen accidentes de tránsito de manera culposa. Instituto Nacional Electoral investiga supuesta triangulación de recursos públicos con fines propagandísticos entre el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y la empresa de marketing, Bullying Media. Investiga gobierno estatal de Veracruz a 13 notarios públicos presuntamente vinculados a la conformación de empresas fantasma en la administración del prófugo Javier Duarte. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.